ancha 1 y 3 cuartos y esa es la navaja no esté el cierro de la navaja este es de tres y medio del filo es como de tres pulgadas más o menos y tiene aquí el seguro que este seguro es muy bueno no nada baja no se mueve tiene buen tamaño y se gruesa por atrás y es este cortante por enfrente no esté es una baja la acabo de conseguir este este fin de semana que pasa pero por fin tiene un filo este tiene un filo y no es una baja muy cara el precio de esta navaja este